Un impuesto es regresivo, que no debe ser regresivo. Un impuesto es regresivo cuando graba con la misma fuerza a quien tiene mucho que a quien tiene muy poco o no tiene nada. Esa es la regresividad en los impuestos. Los impuestos progresivos son aquellos que graban con tasas diferentes dependiendo de la capacidad de pago de las personas. Pongamos este ejemplo. El jabón de cualquier ciudadano va a quedar con un impuesto de 19% en la reforma tributaria. Si vale 2.000 pesos son 380 pesos por ibro de ese jabón. 380 pesos para una persona humilde es una suma de cierta importancia. Si usted lo multiplica por todos los del año, pues estamos hablando de una plata que lo va a afectar, que le va a tocar reducir, por ejemplo, su gasto en alimentos para poder pagar ese impuesto. En telefonía celular es de más del 20%, que es un artículo de la canasta familiar. En tanto que al débil lo golpea duro, al magnate, a la persona más rica de Colombia, pues 380 pesos le resulta ser una suma despreciable. El primero paga el impuesto comiendo menos y el segundo paga el impuesto enriqueciéndose menos pero en una suma microscópica. Pero además con esta anotación que es importante, es que la masa principal o el total de la masa del recaudo de ese tipo de impuestos, como el IVA en el caso del jabón, pues va a ser aportada por las más pobres y por las clases medias, que son casi todos, mientras que los magnates aportarán en la masa de ese recaudo una suma insignificante. Eso es lo que tiene que ver con impuestos progresivos y regresivos. Y hagamos esta advertencia, el artículo 363 de la Constitución ordena que en Colombia los impuestos deben ser progresivos. Y ya hoy, más de la mitad de los impuestos o la mitad de los impuestos son regresivos, porque no es sólo el IVA, no es sólo el IVA. El IVA, el impuesto a los combustibles, el 4 por mil y los aranceles son todos llamados impuestos indirectos, que por lo que he explicado son de naturaleza regresiva.